Siempre el mejor Un policía que se mudó a la cárcel y se llevó A dos jóvenes inquietos que en el coro se encontró Un policía que se mudó a la cárcel y se llevó A dos jóvenes inquietos que en el baile se encontró Al saber de la noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que como fue Mandaron traer al muro y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al muro y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué no se tuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? Era mudo y jotito Por eso les digo a todos Que se cuidan todos Ahí viene el mudo Los que están bailando Ahí viene el mudo Los que están sentados Ahí viene el mudo Los que no vieron Ahí viene el mudo Ya se la perdieron Ahí viene el mudo Todos los meseros Ahí viene el mudo También cantineros Ahí viene el mudo Todos los taxistas Ahí viene el mudo También los peceros Ahí viene el mudo Y el chupacabra Ahí viene el mudo Y la vaca loca Ahí viene el mudo Estos santaneros Ahí viene el mudo ¡Órale, órale! ¡Ey, ey, 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 babacita! ¡Ey, ey, 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 ey